El pasado 21 de septiembre en Moreno se presenció la nueva edición del Festival Urbano 2022. Artistas como Acapella, Bandido, Don Real y Scan fueron algunos de los que se presentaron en dicho evento. Pero fue Nicki Nicole quien cerró el festival con broche de oro interpretando varios de sus más exitosos temas. Algunos momentos fueron muy aclamados por el público como cuando subió a dos pequeñas y las recibió a brazos abiertos. Invitándolas además a bailar una cumbia más tarde. ¿Vos sos Lisa, verdad? ¿Y vos cómo te llamás? Sheila. Sheila. Bueno, mirá toda esta gente. Les va a dar a las dos un aplauso muy muy grande por estar acá. Gracias por venir, hermosas. ¡Precioso! Che, pará. Si más tarde la subo a una cumbia, ¿bailan? ¿O más o menos? ¿Más o menos? Bueno, pará. Vamos a hacer esto. Capaz de acá a la cumbia se sacan la vergüenza, yo digo. ¡Dale! Me dijeron que acá se va de la cumbia. Dale, después lo vemos. Que por cierto, al final terminó bailando con muchos más niños su éxito titulado Otra Noche. Y no te miento, Belén. ¡Vamos! Además de esto, en un momento, un fan subió al escenario, se adueñó de la batería y tocó junto a Nicky Nicole el tema titulado Baby. Nicky le agradeció y se tomó una foto con él. ¿Qué dice ahí? ¿Puedo? No leo, boludo. ¿Puedo tocar la batería? ¿Qué tema sabes? ¿Alguno así que te sepas? Baby, bueno, en Baby, te subo a tocar la batería. ¿Viene Baby? Vení, capo. Vení que viene Baby. ¿Qué haces? ¿Escuchás ahí? ¿Escuchás ahí? Dame más de lo que te pido, dame eso que tú tienes, lo traes guardado, quiero por roca, otra noche más que no paso a tu lado. ¡Un aplauso para Daniel, gente! ¡La rompiste, Daniel! ¡Sos un genio, amigo! ¡La rompiste fuerte! ¡Gracias! ¡Vamos, Daniel, la rompiste! ¡Seguí dedicándote a esto que sos un genio! ¡Muchas gracias! ¡Venga! Otro de los momentos más destacados fue cuando Nicky tomó la remera que un fan había lanzado al escenario y se la puso, mencionando que más tarde la regresaría autografiada. Amigos, perdón, después de que me tiró esta remera, después se la devuelvo firmada, pero ahora la tenía que poner. Más tarde, Nicky realizó un live por Instagram y nuevamente hizo mención de la remera y afirmó que la regresará autografiada si es que encuentra al dueño o dueña de la prenda. Y si encuentran a la persona que tiró esta remera al show, que se la tengo que devolver, esta remera, que la tiraron en un momento y yo me la puse, pero es de alguien. Si esa persona está viendo este vivo o alguien la conoce, repórtese para devolverle la remera. Al final de su presentación, Nicky dejó escuchar a todos un poco de lo que pareciera ser un próximo lanzamiento. El tema en sí se trata de un remake de la ya conocida canción de Tiesto y AV Max, por lo cual no está confirmado que sea un lanzamiento oficial. Así que habrá que esperar a nuevas noticias para saber si esta versión será lanzada. Así que nada, de mi parte, eso sería todo. Cuéntanos qué te pareció el show de Nicky. Recuerda que yo soy Daikon y nos vemos en el próximo video.